Además de este atentado con explosivos, otro conductor de trailer sufrió un intento muy violento de asalto en la México-Querétaro. A la altura, esta vez de San Juan del Río, en el video se ve al chofer malherido ir por el carril derecho. Se escuchan sus quejidos, se intenta cubrir de los disparos. Por la izquierda, un auto se le empareja, lo vuelven a atacar. El conductor, como ustedes escucharon, resultó gravemente herido, intentaba contenerse, se ponía la mano cerca del cuerpo, cerca de la lesión, pero seguía manejando. Metros adelante, se sale de la carretera, se desconoce quién es y el estado de salud de este chofer y esto es lo que ocurrió hace unas horas, otra vez en la México-Querétaro. ¡Suscríbete al canal!